hola nuevamente en el vídeo anterior hablamos de los polígonos de frecuencias recuerdan ustedes que vimos la altura vimos cómo se trazaba cada una de las líneas hasta el punto medio de cada una de las barras cierto y que no necesariamente se veía así como la están viendo ahora con una línea solamente sino que a veces podíamos recortar y ver con un área sombreada eso ya lo tiene en el vídeo anterior si quieren saber más por favor aquí tienen la colección listo muy bien pero qué vamos a ver ahora vamos a hablar de ojivas de frecuencia qué son las ojivas de frecuencia cuál es el concepto para qué sirven vamos a ver un caso práctico listo muy bien aquí está la tabla de frecuencias es importante revisarlo todo tenemos una tabla de frecuencia tenemos la tabla de datos muy bien que hicimos nosotros recordemos que tenemos como vimos en el primer vídeo de esta semana tenemos unos aspirantes a la carrera de bacteriología y laboratorio clínico de segundo semestre para el 2021 de la universidad colegio mayor de cundinamarca listo tomamos esos datos nos dieron 20 datos el valor inferior es de 20 el valor superior es de 9 29 quiere decir que el alumno más joven tiene 20 de aspirante y el aspirante que tiene mayores años es de 29 eso está perfecto ahora calculamos con la fórmula de estúrbis que está acá cierto calculamos que debemos tener cinco clases cinco intervalos está perfecto y el rango del intervalo sea la amplitud la medida la diferencia cuántos valores caben 2 porque nos dio el 9 dividido 5 aproximamos a 2 muy bien enseguida tenemos los datos muy bien aquí están los datos 5 columnas 4 filas 5 por 4 20 datos hasta ahí todo está perfecto y ya hicimos la tabla calculamos la frecuencia absoluta relativa acumuladas y el punto medio cada uno estos son los intervalos pueden ver de dónde salieron los vídeos anteriores qué sucede acá resulta que con la gráfica anterior para ver el polígono tuvimos en cuenta esto la frecuencia absoluta acá la aparición de estas frecuencias 4 9 3 3 1 y 20 para la sumatoria de los datos hasta aquí todo está perfecto sin embargo vamos a hacer una ojiva vamos a tener en cuenta ahora esta columna la frecuencia absoluta acumulada entonces la tenemos aquí y ya calculamos que aquí de las ordenadas el eje de la x si de las abscisas listo muy bien aquí tenemos el punto cero como siempre abajo de qué se trata tenemos las edades de los aspirantes tenemos 1 2 3 4 y 5 intervalos el primer intervalo son edades entre 20 y 22 profe pero ahí lo veo raro hay un corchete en el 20 pero un paréntesis en el 22 recordemos que eso se trata el límite inferior cerrado y límite superior abierto ok muy bien cuántos alumnos caben en cada uno cuáles fueron las apariciones o las frecuencias ya lo vamos a ver pero qué medimos vamos a medir aquí está ya no es hasta 9 lo hicimos de 2 en 2 para facilitar la comprensión hasta el 20 ok profe porque porque ese es el valor superior de la frecuencia absoluta acumulada listo muy bien ahora sí vamos a graficar vamos a ver aquí está nuestro símbolo que dice que hay un espacio como una ruptura en ese espacio en en la gráfica en la línea de abajo intervalo 20 22 hasta dónde crece pues resulta que éste crece hasta aquí se lo pueden ver hasta el 4 al primer valor está 4 tal como usted lo aprecian acá sí claro que sí y el siguiente profe este llega hasta el 13 si creemos que aquí hay una línea imaginaria entre el 12 y el 14 hasta la altura de esta barra y el siguiente vamos a subirlo hasta dónde hasta aquí hasta el 16 bueno perfecto el siguiente como ustedes lo pueden apreciar está hasta el 19 la división de estos dos trazamos una línea imaginaria esta altura y por último el 20 como lo ven ustedes aquí en la tabla así que está perfecto está muy fácil si profe pero yo quiero ver las líneas que trazamos en el otro video vamos a ver la ojiva como se marca recuerdan que en el anterior video buscamos el punto medio pues en este caso vamos a buscar primero el punto inferior izquierdo de la de la barra y en los otros el punto superior derecho si es creciente a profe muéstrenos como claro que sí esto nos ubicamos acá colocamos el primer punto de la primera barra ahora sí punto superior derecho del primer intervalo aquí iría un punto hacemos lo mismo con el siguiente aquí está el punto hacemos lo mismo con el siguiente aquí está el punto el siguiente muy bien y el siguiente muy bien y el siguiente listo perfecto de esa manera vamos a comenzar a trazar una línea que va de aquí hasta aquí muy bien de este punto a la siguiente barra al punto superior muy bien ahora el siguiente muy bien el siguiente y el siguiente para el último intervalo esta es la ojiva ¿de acuerdo? se dan cuenta que está organizado de menor a mayor para facilitar su comprensión de eso se trata bien entonces ¿qué es lo que sucede ahora? lo que sucede es que recortamos ¿si? entre comillas recortamos los espacios sobrantes y miren que bonito queda ¿se dan cuenta? aquí están las mismas columnas no les cambiamos los colores para que se identifiquen y aquí están los puntos el punto inicial del intervalo 20 a 22 va hasta el punto superior derecho aquí se está uniendo con esta línea se une con esta línea se une con esta y se une con esta de esa manera nos muestra una tendencia ¿cierto? nos muestra un comportamiento eso es lo que está sucediendo y cada una de las alturas en este ¿si? esta es una altura diferente a esta porque son los datos que tenemos en la tabla no hay ningún dato del otro mundo muy bien ¿seguida qué podemos ver? podemos ver que esto se puede representar de esta manera ¿si? y se llama ojivas de frecuencias acumuladas ¿si? esa es la ojiva como en un proyectil esa es la ojiva pero también se puede ver algunos autores lo pueden representar de otra manera así con un área sombreada dejamos este espacio aquí en la columna para que se perciba que ahí están sino que están siendo sombreadas ¿si las han visto en los periódicos? en los noticieros de esa manera presentan las ojivas ¿listo? pero ¿qué sucedería si hacemos un pequeño cambio? el pequeño cambio es que retiremos de aquí este espacio la primera barra y entonces vamos a retirar al intervalo 20 a 22 ¿cierto? ahora el siguiente ahora el siguiente el siguiente el siguiente y el siguiente miren lo bonito ¿qué tal? esa gráfica se ve muy diferente tal vez esto lo van a ver en inversiones en su caso pues en laboratorio por supuesto pero se aplica a diferentes carreras en las que quisiéramos representar unos datos de forma agrupada que la gente los entienda fácilmente bien muy bien en el siguiente video en la siguiente lección que ya es la próxima semana hablaremos de las medidas de tendencia central cuáles son los conceptos básicos de qué se trata recuerdan la media, la moda, la mediana el multimoda la variancia, etcétera listo, muy bien vamos a verlos de manera muy sencilla esperando avanzar en la materia porque ya vamos a culminar el semestre los invito a que estén pendientes de las publicaciones que vamos a hacer de manera subsiguiente y que vean toda la colección muchas gracias